La verdad Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión y el Espíritu Santo estén con todos ustedes, queridos hermanos, también les puedo decir queridos músicos, ¿no? Hoy estamos celebrando a Santa Cecilia, creo que cada mes Santa Cecilia nos va a unir más que nunca como hermanos en el alabanza a Dios, nuestro Padre. Hoy ofrece a Santa Misa la diversión musical de José Olaya y hoy tenemos que decir gracias Señor por tantas cosas que nos va concediendo a lo largo de nuestras vidas y pidiendo la valiosa intercesión de esta gran Santa que hoy nos convoca en la presencia de ese Dios que es amor. Hoy estamos recordando los onomásticos de unos hermanos nuestros, John Romero Castro, que fue el director musical de la agrupación Anthony Frey y que radica en Estados Unidos, Miami. Y mañana estamos celebrando el onomástico de Miguel Trujillo de Peco y su hija Vanessa, el presidente y fundador de la agrupación también, con el mismo nombre, y que hoy, en este año, es mayordomo de la festividad Santa Cecilia 2009. Así que Miguel Trujillo, Trujillano, perdón, se está preparando para esta gran fiesta de nuestra patrona Santa Cecilia. Y ya mañana celebramos su cumpleaños para que el Señor le conceda la gracia y está siempre unido en esa alabanza permanente a ese Dios. Y no puedo dejar de decirle gracias, infinitamente gracias al Dios de la vida porque le consiguió la salud a nuestra hermana Lulisa Guasalquiche Rojas que hoy está con nosotros, que el Señor que la ha sanado, la siga sanando interiormente en alma y espíritu. Que el Señor va a orar en nuestras vidas, nos va a poner tantas pruebas que a veces no entendemos. Escúchanos, Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Cristo llenos, Cristo escúchanos. En el mismo modo, acabada la cena de los mexicanos. Y dado de gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, lo más que me pedo a todos de él, por lo que es el Cádiz y San, San de Alianza Nueva y Eterna, que será robada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer eso en conmemoración. Hacer eso en conmemoración. Hacer eso en conmemoración. Sonriendo has dicho mi nombre, en la dea he dejado mi palma, junto a ti buscaré otro mal. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay dolor ni espalda, tan solo reyes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi palma. En la dea he dejado, junto a ti buscaré otro mal. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi palma. Junto a ti buscaré otro mal. En la dea he dejado mi palma. Junto a ti buscaré otro mal. Junto a ti buscaré otro mal. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay dolor ni espalda, tan solo reyes y mi trabajo. Señor, me has mirado a todos los creyentes. Porque es Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decida soy vosotros y perdona para siempre. Amén. Y que es alegría. No. Ajá. No. No. Neumatis. ¡Gracias! ¡Gracias!